sevillanas rumbas trajes de lunares ponte tu clavel en el pelo que hoy nos sumergimos de lleno en la cultura andaluza si llegas hasta aquí sin ningún accesorio no te preocupes vas a poder comprar lo que quieras feria de abril de cataluña se celebra cada año durante una semana entre finales de abril y principios de mayo aquí además de poder bailar y taconear todo lo que quieras también vas a poder disfrutar de muchísima oferta gastronómica y 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 Si te está gustando este vídeo, suscríbete y dale like, vaya a ser que lo dejes para el final y se te olvide. ¡Suscríbete al canal! En la feria también encontramos una caseta con productos regionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!